Estamos casi a punto de entrar al reino, señores y señores ¡El reino de la tormenta! ¡Uh! ¡Que se ve espectacular! Y ya me fui a la chupaya Ya me fui a la chupaya Ya me fui a la chupaya Y me fui a la chupaya Adiós, mundo cruel Ya nunca te veré Yo diré que no te conocí Pero todos ya comprenderán Que magnífico es Dejar este mundo cruel Adiós, adiós Mundo cruel Mundo cruel Muy buenas amigas y amigos ¿Cómo están? Espero que estén súper re que te ven el día de hoy Porque vamos a jugar, así es Vamos a jugar el Distance Con los mods de Hot Wheels Acceleracers Oh yeah Bueno pues para que lo sepan más o menos Como deben hacerlo Primero deben comprarlo en Steam De hecho si era de Chile está pero baratísimo Está de mil nove noventa Entonces una vez ya comprado Se van acá a Workshop Ahí en el buscador después Escribe la palabra Realms Reinos en inglés Cliquean en ese reino Le dan en suscribirse Por cierto suscríbete a este canal Por favor Y al regresar al juego Se van acá para el lado Arcade Y automáticamente Les va a descargar Y como ven ya tengo varios reinos descargados No puedo evitarlo Son muchísimos Este es el sueño de todo Niño de los años Noventa y de los dos mil O sea es pero Uff Como digo El sueño Este era el sueño Y bueno ya había probado algunos Sin embargo vamos a jugar A este el reino del agua La gracia va a ser probar unos Tres o cuatro reinos Todo depende de cuanto dure Pues bien aquí vamos A este el reino del agua De hecho uno de mis reinos favoritos Yo aún recuerdo La primera vez que vi Hot Wheels Acceleracers Vi la segunda La velocidad del silencio Y quedé fascinado gente Esto si Es una carta de amor A todos los fanáticos De los noventa Y de los dos mil Y por supuesto A los fans de Hot Wheels Que todavía estamos esperando La quinta parte Miren 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 que bacán Miren que bacán Ah que genial Visitar el Acceleron Ah que genial Miren Que hermosura La misma recreación Pero No tengo palabra No tengo palabra En serio Pero Fenomenal Si eres fan de Hot Wheels De Acceleracers Como yo En serio Comparte el cine Pero Espectacular Miren miren Aquí vamos a entrar al reino Miren miren Ya vamos a entrar Ya vamos a entrar Miren que genial Miren que genial Ahí está el portal Miren que genial el portal Miren miren Y llegamos al reino Del agua Gente miren Que hermosura Gente que genial Ahí está La parte del Mira aquí Entramos Let's go baby Eso Miren la misma recreación Del reino Que espectacular En serio no tengo palabra gente Pero Maravilloso La forma La forma en como lo recrearon Es la misma esencia Y todo eso Miren Que bacán Miren lo que no me piensan Igual Que la película En la misma zona Cuando el tarot gitano Estuvo casi a punto De quedar atrapado En el reino En el reino Oh dios mío gente En serio Pero Este es el sueño cumplido De nuestra generación De los 2000 Y de los 90 No tengo palabras Pero Fenomenal La forma en como lo recrearon Está Pero Muy Muy bien hecho En todo caso Esta si Es una opinión personal Pero Me hubiera gustado Que apareciera Los axelos chargers O también Los drones La verdad Me Me hubiera dado Un poco más de Complejidad al asunto Sin embargo A pesar de todo Esto Lleva Un 10 De 10 Y en calificación chilena Por supuesto Un 7 En serio Las palabras Me sobran gente Pero Fascinado Fascinado Poder jugar Estos reinos Incluso Yo siempre He pensado Que Claro Con limitaciones Del P.K.1 2 Y Obviamente La P.K.1 3 Tampoco Iba a correr Tan Despedido Yo creo Que En esta Nueva generación Sería posible Algo Un juego De Xcelerazers Pero Como está claro Que Mattel No le importa Xcelerazers Escucha Me quedamos Con las ganas Como se dice Voy a ganar un inter egg Miren Miren Que loco Que loco Que loco Miren La casa de arenita De huevo esponja Tener que ver huevo esponja Aquí Ni idea Pero Está bueno Listo No lo voy a negar Está bueno Esta es el La máquina La máquina La máquina que utilizó El Birdquiller Siempre se me olvida Cómo se me hace Esa cosa A ver Vamos a Vamos a usarlo Vamos despacito Por la sombrita Y Al tocar el agua Hay que cuidar la dirección Y no tienes que acelerar Por eso que los drones En ese sentido Ganaron el Axel Charger Pero Bien merecido Eso Claro Yo me acuerdo De que Albert Por cacheporra Estuvo a un pelito De haber ganado El Axel Charger Pero Se cacheporrió Y ahí fue donde La embarró Ah, pero Qué bacán Qué bacán Gente En serio Pero Espectacular No tengo palabras Cuidado ahí Porque si no Nos vamos al Reino Drona Y Llegamos Ganamos el Axel De Charger 4 minutos Con 38 segundos Con 38 segundos Y 8 centésimas Qué tal No está mal No está para nada mal Vamos por otro reino En serio Esto es pero Impecable Gente No hay No hay palabras No hay palabras Pero Fenomenal Vamos Este Siempre me llamó la atención De hecho Como ven Ya había ganado La medalla de oro Pero igual Me gusta Me gustaría mostrárselos Para que vean Lo loco que Porque Bueno Varias cosas De que se logró Y se me he perdido Porque por ejemplo Yo no tenía ni idea De que Habían como unas Pequeñas Mini capítulos De De Accelerazers Entonces Como les digo Ahí sí que me No tenía ni idea Que existen estos reinos Pero Como pueden ver Lo que le pega más A esta franquicia Ahí me Me dicen dónde Conseguirme los capítulos Para verlo Miren que loco Miren que loco O sea Estamos en pleno Acantilado Yo me acuerdo Que sí vi una Una pista similar En la Cuarta película Cuando Verge Se enfrentó A Jelorum Esa parte Fue Re Loca Porque el Verge Literalmente Se lanzó Al vacío Y de pura Chiripa No se murió Uy Está lleno de cueva Esta cuestión Aquí es donde se prueba La habilidad Del derrape Ok Vamos Por el camino Oh Que loco El camino Del Axel Charger Oh Que bacán Del Axel Charger Del pantano Uy Casi me vi Cuesta abajo Uy Me pegué un Chancacazo Perdón Autito Ouch A ver En serio Gente Está Espectacular Si tienen La oportunidad De probarlo Por favor Háganlo No se van a arrepentir En más Van a estar Pero igual De fascinados Como yo Vuelvo a insistir Esto era El sueño De todo niño De los 90 y de los 2000 Poder jugar Los reinos De Axel Charger O sea de Axel Charger Y se perdón En un Videojuego Y los fans Lo recrean De un modo Simplemente Fantástico Viene que loco Uy Segunda vuelta Ay 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 Y va re bien Y va re bien ¿Qué pasó? No tengo ni idea Pero iba re bien Ya Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Bien Viene la primera Viene la segunda Viene la tercera Excelente Aquí mejor Frenamos un poquito Porque si no Podemos chocar Y la gracia es No perder tiempo Lo veo por acá Uy Excelente Este juego me recuerda Un poco al videojuego De Meteoro No sé si lo habrán jugado Alguna vez De Playstation 2 Ese juego Igual era Pero bien loco Aunque sea Re complicado Porque Literalmente Los rivales Intentan chocar Intentan chocarte Hasta que Literalmente Explodes Bien Que genial Oye Que el sexto lugar No importa No importa No importa Está pero Genial Está espectacular A ver Ahora veamos Que otro reino Podemos Jugar Vamos a ver Que otro reino Podemos jugar De Timanita Top A ver A ver Vamos a ver Este Reino De la caverna Me llamó la atención Vamos a probarlo Este si Este es el primer Reino Que pruebo Junto con ustedes Así que Deseeme suerte Vamos a ver Que peligro Nos esperan Por acá En serio Ver el acelerón Recreado Pero Alucinante Ya me giran Al doctor Diciendo Los siguientes Conductores Entrarán Al reino Ay 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 ¿Qué pasó? No tengo ni la más remota idea Ay Mucho Ojalá Ojalá Ok ¿Qué está pasando aquí? Buena pregunta Ay Ok Estamos Pero 100% Perdidos Y Casi En el barro Uy Bájale Cállate Si choco Suata Suata Que reino Tal ¿Dónde me voy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me fui? ¿Dónde me fui? Au Ok 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 Parece que no hay que confiarse mucho Ahí está Hay que estar Con harto Ojo Bájale Uy Qué lento Mejor Voy lento Pero seguro Prefiero no Ganar el acceso de Charger Que los demás compañeros De Cometal Maniacs Lo encuentren Nomás Está re loco Esto sí que está re loco Uy No se vale Ocho Vaya Qué loco Ok Uy Menos mal Que me detuve Si no Adiós auto No se Jale Menos mal Que tengo Equivado La BS Qué loco el reino Está re loco Uy Está súper loco Tremenda Talagmita O talaspita Como sea De esta cuestión Uy Preferible Frenar Antes que quedar Estampado Nadie paga el accidente Desde el tránsito Uy Si no Porque tengamos Tengamos en cuenta De que el Dr. Tesla Uy Uy El Dr. Tesla Se preocupaba bastante poco De esos conductores Con suerte Oh Qué pasó Qué es eso Qué es eso Un dron Oh No No se Vale Oh Qué chanta Ok Parece que Una Dos Ok Qué pasó Por acá Ok Ok Eso No me lo esperaba Parece que Para aquí está El portal Ah Ya voy Parece que Soy el último En Competear el reino Parece No Pero Como Ya voy Este loco Parece que Me quiere dejar Atrapado en el reino Pero no lo voy a lograr No lo voy a lograr No lo voy a lograr Ah Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no No me voy a dejar Escatebar el reino No me voy a dejar Escatebar el reino No, sí Ahora Preferible Esto No, 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 no No me voy a dejar Reversa Eso es ¿Cómo puedo? A ver Espérate Espérate Creo que Ah Ya Bueno Al menos lo completé Está bueno Está bueno Está bueno No lo voy a negar Uy Llegué en el quinto lugar Pero está bueno Está bueno Está bueno Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Ok, vamos a ver ¿Qué otro podemos encontrar Por acá? ¿Cuál otro descargué? Ahora vamos a probar este En el reino De la ciudad Este igual es Otro de los clásicos Porque en cito La velocidad del silencio Fue el primer Fue la primera película De Hot Wheels Que vi yo Y por eso que le guardo Un cariño enorme No me acuerdo Que lo jugué La primera vez Que Prove este juego Pero no me acuerdo Qué tan complicado Era así que vamos A Averiguarlo Let's go Uy Me pegó un chancacazo Pero no importa Let's go Let's go Let's go Todo el poder del rock Vamos a entrar Al siguiente reino El reino de la ciudad ¿Qué pasó acá? Ok Au Qué gente Dan falta de conducción Dios mío Au ¿De dónde sacaste La licencia, loco? Hay Oso Quítense A un lado A un lado Con permiso A un lado Quítense Quítate Ase de un lado Viejo besado Que te puedo A tropear Ok Aquí vamos Un poco más Expedito Aunque ni tanto Prefiero irme lento Pero seguro A no chocar Con ninguno Bájale Bájale ¿Dónde sacaste La licencia? No sabéis Que tenéis Que estar Por tu derecha Me gustó Qué lata De conducir Con gente Que no sabe De leyes De tránsito Ok Parece que Por lo que Tengo entendido La pista O sea Uno de los trucos Para ganar este reino Es mantenerme En la autopista Así que Au Vamos A ver Si eso es cierto Bájale Uep Uep Ay 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 Qué Gracias De materia Tiene hecho Tu vehículo Uep Au Ay Ay Qué pasó Qué pasó Qué pasó Qué pasó Qué pasó Fui a la chupaya Uy Ok Despacito Por la sombrita Cerrando Bien de a poco Uy Si me acuerdo Esa parte Si me acuerdo ¿Se acuerdan? Claro Quitando ahí Se pegó Los medios de rape Uy Como era Ha sido genial Que hubiera Parecido un barredor Ah Como era Ha sido Fantástico Ok Permiso Con permiso Permisito Gente Permiso Permiso Váganse a un lado A un lado Con permiso Fuera Quítese Ups Uy Uopale Uop Esto me recuerda Un poco Al videojuego NETFOR ESPITO BOUN En el principio Cuando habían Caminos Reconcurridos De vehículos Aquí podemos Avanzar un poco Más tranquilamente Pero Ni tanto Ojalá No lo vi No lo vi Ok Ok Y ahora Si No fallo Ok Let's go Let's go Let's go Let's go Allí Es loco Como si No está Reino Porque Es uno El que está Avanzando Los vehículos Ni se mueven Pero Está también Hecho Que se crea Esa sensación Me gustó Ese efecto Me gustó Ok Ahora tenemos El camino Libre Así que Vamos Tranquilitamente Por la Ruta 5 Norte Camino Para Para Copiapó Ok Llegamos A otra Zona De la Ciudad Como que Si Su De noche Ok Espero No encuentro Con ningún Vehículo Espero Espero Ok Ahí hay otro Otro jugador Significa que Vamos por el camino Correcto Parece que Somos los únicos Que le pillamos La maña Ay 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 ¿Qué pasó? 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 Ay Shit O sea Creo que El embarré Próximadamente Para regresar Vamos a ver Sí Vamos Que se puede Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Le dije Que había jugado El Le dije Que había jugado El reino Ahí está Mi fantasma De la fuerza Ok Vamos bien Vamos bien Vamos bien Y aquí está El portal Señor y señores Listo Llegan a primer lugar Bueno Bueno Está mal Está mal Está mal No está No está Para nada Mal Ya Y ahora Vamos al Reino De la Tormenta Como último Como último reino Vamos a probar Este El reino De la tormenta Después de ahí Si quieren más Gameplays De Distance Accelerazers Por favor Este video Debe llegar A una buena Cantidad de likes Así sabré Que les interesa ¿Ya? Let's go Let's go Me encanta Como Tenía mi vehículo Ok ¿A dónde ¿A dónde Me tengo que ir? Por acá Y fallé Le fallé El cálculo No importa No importa Falló la chuntería Pero no importa Aquí vamos Vamos a intentarlo Bien No lo logré No importa No importa La tercera Es la vencida Gente Como se dice El dicho Ok Ahí Casi Ahí sí Let's go Me fui Hecho Un rayo Literalmente Ok Si no Los caminos Turbo Sergio Buena Let's go Let's go Baby Estamos casi a punto De entrar Al reino Señoras y señores El reino De la tormenta Uh Que se ve Espectacular Y ya me fui A la chupaya Ya me fui A la chupaya Ya me fui A la chupaya Y me fui A la chupaya Adiós mundo cruel Ya nunca te veré Yo diré Que no te conocí Pero todos ya Comprenderán Que magnífico es Dejar este mundo cruel O sea Apenas llegué Al reino Y no duré Ni tres segundos Y ya me fui A la chupaya Que loco Y pucha Que se ha hecho Eterna la caída Y sigo cayendo 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 Pucha la caída Pa' larga Y ahora si Tres Dos Uno Y Lento Ok Ok Que paso Ok Que paso 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 Vamos a Ahora sí, ahora sí llegué bien al reino Fue bastante loco la caída Pero ya llegamos al reino de la tormenta, señoras y señores Uy, cuidado con esas cosas, si no, muerte súbita Aquí podemos... El camino es amplio, así que podemos ir a toda velocidad sin ningún problema Eso bueno, así que vamos a colocar un poquito de Nitrox, así para unirar más la situación Uy Uy, uy, casi, casi, casi Casi le embarramos Pero no se preocupe En todo caso, esta es la primera vez en el que La música a Tecno le dio, pero todo el... El toque al ambiente, ah Uy Oh, lo están viendo, lo están viendo, miren ahí Esto sería el loco de la tormenta Capacito No me acuerdo que esto ocurría en los primeros tramos del reino Aunque quien sabe, a lo mejor me está perdiendo la memoria Ok Ok, uy, uy, uy Oh, entonces que se volvió loco Ok, wow Uy Ay, 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 eso sí que me dolió No, te vas a esquivarlo Lleva demasiado acelerado, debía de haber... Disminido la velocidad un poquito Ahí estamos bien, ahí estamos bien Sí, estamos en el centro del huracán Qué loco No te olvido, acá, cuidado Acá, uy Cerquita, cerquita, cerquita Ok, aquí vamos bien Y, uy Justo, justito Menos mal que... Maniobre bien Ok Ay, eso fue chiripa Eso sí que fue chiripa Oh, fue de pura chiripa Fue de pura chiripa Ok Chau Ok Queda por acá Ok, nos coma, negámonos a la derecha Como bien lo dicen en las leyes del tránsito Ok Salimos del ojo de la tormenta Milagro que no nos succionara No tengo caso Al ambiente Lo crearon muy bien hecho En serio Demasiado Demasiado bien Uy Uy Sí me acuerdo Sí me acuerdo Sí me acuerdo El monkey Le había dado mucho culete Y entonces Se desaceleró Y se fue puesta abajo Y la gracia era Mantener Literalmente la pata En el acelerador Y ahí Se puede pasar esa parte Tranquilamente Mira aquí vamos Uuuu Oh, pero que bacán Para darle un poco más de emoción Vamos a colocarle un poco de NITILES Oh, pero que bacán Gente, que bacán Ouch Ay, 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 ay Me pegué un chancacazo Pero no importa Aquí vamos a salir Ay, 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 ay Ay, 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 ay No me di cuenta de esa parte Pensé que Lo íbamos a lograr Pero al final Pero al final no resultó Pero no importa No importa No importa No importa No importa No importa Ok Ok Ay, 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 ay Qué vay Qué pantoza Tabarte Ay Jale Uy Cerca, cerca, cerca No sé si fue por este lado donde se perdió Kadim No me acuerdo, pero sí Lo que son los recuerdos es que ya ven abarcando un buen techo los Tekko y los Metal Maniacs Hasta que un dron vino y lo sacó fuera de la pista En todo caso esa parte fue pero Revenka muere por el Kadim Bueno, otra de las sagas que nunca van a tener Kim, Acceleracers Porque nunca sabemos si Kadim se murió o no se murió en el momento de soltarse Cuando se enfrentó a los hermanos Wild La Gelorum no sé si también sobrevivió o no Así que tampoco tenemos ni idea de qué pasó con Gelorum ¿Por qué el papá de Bird era líder de los Silencers? ¿Y qué onda con el Tesla? ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Será legal? ¿Será penca? Ya son preguntas que jamás obtendrán respuesta Solamente nos queda en nosotros los fanáticos tratar de dar una respuesta A todas esas interrogantes Ya que Madel ya han pasado más de 10 años De hecho ya van a ser 20 años en que no se ha dado una respuesta oficial Cuidado con el T-Sylencers Ok, ¿Será que nos tratamos a Silent Hill ahora? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿A dónde me metí? Ay, chupaya, a ver, espérate A ver, ¿esto fue un bug o qué chupaya? Ah, mejor, mejor me hago la autosuicidación Me quedé atrapado en una de esas máquinas raras Parece A ver, vamos a ver si esa cuestión funciona A ver, me quedaré un poquito por acá Lo demás a la derecha En reversa Vamos, 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 vamos A ver Cuidado más de en China No, mentira, mentira, mentira Da más chanta que la propaganda de llame ahora, llame ya Jajaja Ajaja Ay, 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 ay Ay, 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 ay C Lagos, tengo que mandar el auto a desarrollador de pintura Ok, ok, ok Se unieron los caminos Ouch, 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 uy Ok, mi auto está completamente descontrolado Parece que debo De cambiar los acceles de dirección Wow, que pasé Ok, salimos De la neblina, bastante loca La neblina Ok, ahora en esas zonas raras Ok No alcancé a esquivarlo Y volví a la niebla Ok, no necesito Ok, ok, ok Ahora sí Ahora sí No fallo, no fallo, no fallo Cotito en el medio Cotito en el medio Bien Salimos Muy bien, muy bien Ahora aparece Saturno Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Oh, nada más Oh, esto sí que se pasaron para hacer Extranadamente locos ¿Qué me preguntó? Si realmente los accelerons querían probar a la gente Realmente lo lograron Pero está mucho más Loco Oh, creo que aquí viene un salto Creo que aquí viene un salto Un salto extremo Llega, llego, 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 ll Aaaaay nooo, pensé que uno iba a lograr Ok Esperar tranquilamente la suprema caída Adiós Ok parece que también... Esto fallamos, vamos fuerte al lado vamos a ver Vamos, let's go ¡Leti respectole! ¡Leti respectole,ropriname! ¡Leti completo! ¡No! ¿Por qué? Chupa ya Ay ¿Y otra vez? Poco más que unos minutos más tarde Ok, ahora sí que no fallo La tercera es la... Bueno, ahora la cuarta es la vencida La cuarta tiene que ser ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se puede leer! Por pura coincidencia Hay que intentarlo de nuevo No nos vamos a fracasar Hay que lograrlo Como sea, pero hay que lograrlo ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que se puede! ¿Por qué no te vais para el otro lado, idiota? Bien, uy Por fin, por fin Al sexto intento ¡No lo logré! Ese salto siempre me ha complicado Dios mío Pero ya lo logramos Ya, ahora sí Ahora sí vamos a alcanzar al A los camaradas Para poder completar este reino Antes de que se agote el tiempo Ok, esa parte Sí que no recuerdo Que saliera la película Ok, esto sé que está Re que de lobo En barro Ok, ok, ok ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? Esto está Loquísimo Bueno, esto me recuerda A las pistas de juguetes clásicas Más o menos así como el Octoblast O el Aracnofobia Ah, qué bacán esa pista Ok, esto sí que está súper Súper loco Pero ya Salimos Bien Bien Significa que estamos Estamos bien Parece que soy el último En cruzar el portal Ok Y Eso Llegamos Llegamos Sí, llegué al último No importa No importa No importa Total Total Logramos cruzar El portal Bueno gente Yo creo que Hasta aquí lo iremos dejando Por hoy Espero que realmente les haya gustado Es así Por favor denle su like Suscríbanse Compartan Comenten Que es Muy importante esto Y bueno Si quieren que Siga jugando El Distance Por favor Díganme en los comentarios Y también Apóyenlo con su like Para que sepa Que les interesa Pues nada Se despido El servidor Alan Dave Thompson Cooper Y nos vemos En el próximo gameplay Muchas gracias Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!